Expo Estudiantes Expo Estudiantes Expo Estudiantes Expo Estudiantes me parece una oportunidad super buena, ya que nos ayuda a nosotros los estudiantes a enfocarnos o a conocer diferentes institutos o universidades para estudiar la carrera que queremos. En esta Feria de Corte Ferias el Ministerio de Educación está brindando toda la información a los ciclos de grado noveno, décimo y once y once básicamente en todo lo relacionado a Buscando Carrera y a Generación E. Lo que queremos para el Ministerio de Educación es precisamente que más chicos conozcan toda la información, los requisitos para poder acceder a los beneficios para poder ingresar en la educación superior que tienen por medio del Ministerio. La otra plataforma que es Buscando Carrera busca orientar a los chicos que todavía tienen dudas sobre que estudiar, donde estudiar y por ejemplo si tienen dudas también entre varias carreras. Básicamente nosotros nos encontramos también asesorando a los docentes en Generación E y en las plataformas. El stand del Ministerio me parece super chévere porque conocí de pronto digamos lo de Generación E, que no tenía ni idea y ahorita si lo conocí me parece una oportunidad muy buena porque podemos orientarnos en nuestras distintas carreras y además saber más sobre en qué carreras hay más oportunidades de trabajo y cosas así. Me parece que es un espacio interesante para los chicos, sobre todo le han metido mucho a la ficha que sea super didáctico para ellos fácil de entender, la información super concreta y me parece que a los chicos le llaman bastante la atención. bien. Pues el examen me pareció muy interesante muy bien organizado venía buscando en sí como propuestas para poder entrar a una universidad buena y pues educarme bastante. Bien, la dinámica con los estudiantes, docentes y padres de familia ha sido muy variada hemos tenido todo el día eh, participantes los chicos están siempre atentos a recibir la información sobre todo de la plataforma de Buscando Carrera porque es una plataforma muy dinámica eh, es muy visual digamos que tienen herramientas que le sirven mucho a ellos para tomar decisiones. y son y le son y en y el